El primer tema que voy a cantar se llama Y Todavía Te Quiero. Es un tango que puedo decir que lo hice conocer, no sé si lo conocían ya en el Ecuador, pero lo hice más conocido en todo caso. Y es un tema fuerte, es un tema muy profundo y muy apasionado, porque el tango en general es muy dramático, muy fuerte, pero este tango en especial es así. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por vos. Te pregunto por qué no termino con tanta amargura y con tanto dolor, Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor, por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir, Por qué, yo te vuelvo a abrazar, si yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y es mi perdición, ¿Por qué me atormento por vos y mi angustio por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? Ya no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón, Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión, Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es todo mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y es mi perdición, ¿Por qué me atormento por vos y mi angustio por vos es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!